échele ya estamos aquí amigos un día más de pesca amigos venimos a a la pesca y frital y fritanga de mojarrita ahora amigos y con el viejo el nombre del viejo este ajá todos aquí estamos amigos venimos a la pesca de mojarras amigos y fritanga ya regresamos a la pesca amigos ya estamos aquí como siempre les digo ya nos vemos el amigo mira aquí tenemos el arreglo para la blue con lombriz y un flotador citó de arriba amigos miren ahí está vamos a empezar a darle pura blue y la hora amigos para hacer la frita de aquí miren amigos ahí está picando la primera miren amigos y el amigo pegada la primera miren bienvenida a blue gill jajajajaja miren qué paile blue gill amigos la primera amigos mira william que paile blue gill amigos ahí está la primera miren bienvenida a la fritanga blue gill miren porque veo la dimensión de esta blue gill amigos es grandísimo es la primera miren vamos a seguir dándole amigos como les dije en la introducción venimos a hacer la fritanga de las de la blue gill ahora amigos hace como un año hicieron la fritanga ya y venimos por la otra amigos vamos a ver si salen más aquí que en la orillita miren amigos para la blue gill en la orillita y las ramitas amigos ahí están ellas vamos a seguir amigos ahí cada vez a si hasta hesitant chiquirrengo dont no 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 vamos a sacamos una grande amigos ya salió una grande aquí pero no la agregamos vamos a sacamos otra ahí está miren vamos a ver si salió otra pegada miren y miren amigos big large mouth es un large mouth miren amigos un baby large mouth ay 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 se tragó el anzuelo ay hijo big large mouth voy a tratar de liberarlo amigos porque está chiquito demasiado chiquito ojalá que lo pueda salvar otra miren amigos otra miren otra chiquita miren puros llaveritos amigos esto ya se fría ya vamos por la otra miren si es que estas casi no crecen estas casi están así pequeñas vamos a sacamos otra la están matando la están matando no a los lagartos la están tirando esta ahí pero esa cosita no les hace nada no vamos por estar agarrando ahí está miren amigos hoy si viene la grande miren amigos ahora si miren esta si está grande amigos estas son las que queremos para freír amigos también esta grande miren que la vean amigos vamos a levantar aquí vamos a ponerla por aquí vamos a dejarla aquí otra miren amigos ahí está amigos miren ya llegaron las grandes amigos miren la segunda grande otra grande amigos para la frita vamos a hacerle fuego William esta si la vamos a freír esta si está buena para freír miren segunda que si son la otra oh si ahí está ya se la vamos a freír ahí está vamos por otra amigos aquí cerca aquí cerca miren bien amigo vamos a empezar a buscar la la leña para setizar el fuego y hacer la fritada de mojarritas miren buscando leña dice que no hay aquí dice no hay leñita dice no hay leña va hombre mire casi no hay leña también hay de miren amigo buscando la leña vamos a atizar el fuego amigos ahí es donde hay mojarritas miren ahí ve ya la vamos a venir a tirar ahí vamos a buscar atizar el fuego amigos vamos a limpiar las mojarritas también calmero William miren amigos limpiando las mojarritas ya ajá para freírlas ay que mojarrota va esa huella que sacó Elías era ahí si que mojarrota amigo que mojarrota amigo muestrele aquí este esta maña chatota y ahí está grande va aquí si hará el juego o no se hará allá dile a todos los unioneses que te vean allá que nos sigan en el canal para que nos vean del mero unión de la quesadilla saludos para toda la gente de la quesadilla señores un saludo para la gente el maestro miren y el señor del fuego y lo irá a hacer no se sabe amigos preparando aquí las mojarritas amigos la bloqueo para freírlas van a quedar pero delicioso si lo pegó si miren un bagre ahí está el juego listo ya amigos miren aquí tenemos la bloqueo miren que mojarrotas amigos hay tacos hay tacos ¿qué haces ahí teléas? si ya te recogí ya échale ya papá hay que mojarrotas va la pancha que mojarrotas miren una cuchara la gente una cuchara güey no ya no puedo es una cuchara ¿qué andas pidiendo cuchara más? no a menos está el datagán de shaolin ya están quedando ya están quedando todas las mojarras miren casi las últimas ya miren que doraditas tenemos las otras miren ya vamos a comer miren ¿qué anda el francotirador? miren nada con una nueve calma nada del doño del rancho nada bajito más para arriba si Dios permite vamos a venir listo vamos a calentar las tortilitas le vale belleza esto lo puso ahí para esta miren amigos chulada vamos a comer esto me está comiendo aquí miren miren nomás una nueve ya están quedando todas las mojarras miren casi las últimas miren que doraditas tenemos las otras ya vamos a comer ya anda el francotirador miren nada 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 bajito más para arriba nada nada